Hola y bienvenidos a Vegan Trail. Hoy os traemos una ruta bastante interesante por los Alpes Julianos de Italia subiendo a la cima de Castrain y en verdad esta ruta se puso bastante técnica por nuestro nivel y estamos siguiendo un track de Wikiloc en el GPS en los relojes y claro en Wikiloc la descripción depende de la persona que lo escribe de su percepción a veces hemos hecho rutas de Wikiloc cuando han dicho que son bastante expuestas o técnicas o un poco complicadas y en realidad llegamos ahí y no nos cuesta y todo bien y luego en otras ocasiones hemos hecho unas rutas donde no han dicho nada sobre la condición del sendero y acaba siendo poco sencillo y hoy ha sido una de esas rutas realmente Sí, porque no decía nada en el track que era expuesto ni complicado simplemente te lo describía un poco así incluso en la cima tenía una foto como si fuera una cima normal y al final la cima era inaccesible a no sé que hiciera ya escalada escalada con casco cuerdas si no es que no nadie iba a la cima realmente Yo ya me quedo aquí Ya además las escaleras vienen de abajo, ¿sabes? Y nada, nosotros empezamos a hacer la ruta y era una ruta normal como siempre e incluso la alargamos porque el sitio era muy bonito y al final cuando fuimos a seguir la ruta estábamos decidiendo si quedarnos ya donde estábamos o hacer la ruta entera porque se veía un poco el camino un poco más complicado y decidimos que en verdad teníamos fuerza y que el día acompañaba, salía el sol incluso Que daban muchas horas de luz Sí, aunque daban lluvia al final pero el tiempo no tenía pinta de ponerse mal por lo menos en unas horas bastante y nada, decidimos seguir, fuimos avanzando y cuando vimos que empezaba a subir por un sitio un poco complicado pues decidimos seguir pero porque teníamos energía realmente y uno tiene que saber según su nivel para hacer cosas técnicas y su forma física si es capaz de volver porque al final si te metes en un fregado en medio de la montaña tú eres responsable y tienes que saber salir de ahí y nosotros siempre que nos hemos metido en algún sitio un poco más complicado que para nuestro nivel, sobre todo el mío, que no estoy acostumbrado a escalada en plan con mano, más técnica, más expuesto pues tienes que saber dónde te metes Pensarlo bien Y nada, decidimos seguir y la verdad que allí nada más que había cabras gente con cascos, escaladores y no vimos por la parte técnica y expuesta no vimos a nadie más que no fueran un par de grupos de escaladores y cabras así que eso también es una señal pero claro, en la ruta, luego tú cuando miras la descripción no viene absolutamente nada y a ver, sendero más o menos había pero los senderos eran un poco y aparte allí ese sitio está como muy descuidado tiene pasos que no están preparados con cadenas había por ejemplo un paso que básicamente no había dónde poner el pie prácticamente no tenía cadenas para sujetarte y las piedras muchas están sueltas claro, entonces como bueno, a ver dónde pones el pie y es un poco ya complicado agarra con cuidadito lo mejor con los pies así te va mejor porque por eso está más así bueno, prueba a ver cómo lo pasas tú yo miro a los profesionales más o menos igual lo que hacemos sí ten cuidadito esto es más vertical si se ve el que hay vale, vale vale, vale vale, vale ¿bien? sí hay que ir con mucha precaución sí, pero al final sabíamos que si estaba concentrado yo ya había hecho rutas así de estar concentrado más técnico con ella por Escocia, ¿no? y Gales por Gales sobre todo y... sí, por Gales y... con mi padre que estaba un poco loco sí y claro, entonces yo ya sabía que podía estar varias horas haciendo cosas técnicas y que, por ejemplo, ese día me costó un montón porque normalmente por ejemplo, Pedraforca a lo mejor es media hora o incluso fácil porque está muy marcado y está muy preparado y está muy preparado para que vayas por los senderos pero claro, ir por sitios un poco que no hay camino claro y varias horas con lluvia incluso y frío pues claro, entonces ya tienes que estar concentrado tienes que tener fuerza y ganas porque al final si te metes ahí es porque tienes energía para estar lo que tienes que estar y tener cuidado y concentración y nada y decidimos seguir para adelante y al final bien mereció la pena porque al final los paisajes eran muy bonitos y así también cambias un poco de hacer rutas solamente de andar y haces un poco de escalada espérate yo voy con la piedra más segura de piedra no sé la última vez que se construyeron hace 20 años en la segunda guerra mundial ya está bien por ahí y la verdad que muy bien lo que pasa es que claro nosotros esperábamos una ruta más tranquilita y luego te encuentras ahí que todo expuesto y todo vertical y entonces pues es un poco que no estás preparado pero cuando llega ese momento que ves que la cosa se va a complicar ya decides si ese día tienes un buen día porque hay días por ejemplo que se ha puesto la cosa a complicar y yo ese día no he tenido ganas de ponerme a concentración con esfuerzo al máximo y he dicho yo me quedo aquí tomando el sol que está muy bien el paisaje es muy bonito y nos hemos quedado allí hemos comido un poco y nos hemos vuelto y hemos disfrutado igual pero a lo mejor ese día pues te apetece en plan venga sí me apetece un poco de de algo más técnico y más cara a la piedra un besito y encima luego lo notas es que esa ruta no lo hace mucha gente por la cantidad de naturaleza que encuentras ahí en plan millones y millones de cabras millones millones a lo mejor no pero pero sí la verdad es que las rutas así suelen ser las que más te impactan porque más rutas la verdad que las rutas así suelen ser las que al final más merece la pena y aunque se ponga difícil si tienes energía y sabes que puedes responder y puedes salir de ahí sin problema merece la pena porque es una ruta diferente y al final hay que tomarlo con tranquilidad mucha precaución y mantener la calma también porque al final cuando hay pasos que dices tú esto se está poniendo cada vez más y sobre todo en altura subiendo y técnico a lo mejor ya que te falta el aire tienes que parar respirar y concentrarte un poco pero muy bien muy bien la verdad es que al final es un poco aventura no sabes dónde te metes y hay veces por ejemplo incluso en Andalucía que no hace falta irte a los Alpes que hemos seguido rutas hemos visto que se ha puesto la cosa muy chunga hemos seguido y hemos aguantado pero ha llegado un punto que hemos visto que seguía el camino aún por sitio más chungo y hemos dicho mira hasta aquí tú tienes ganas de meterte yo no yo tampoco pues nos quedamos aquí sabes incluso en Máginas ¿te acuerdas? ese día y un día en plan con niebla así un poco y la ruta se veía que no estaba muy bien pensada porque se metía campo a través y cosas y tampoco merecía la pena el paisaje realmente y al final si no te compensa el esfuerzo con lo que te da a la montaña la verdad que al final no queremos recorrer a helicópteros claro claro tengo amigos que han quedado ahí en glaciares en los Alpes y para mí eso no prefiero evitarlo sí, sí la verdad que muchas veces por ejemplo hemos visto algunos días que incluso el otro día que había temporal y nosotros veíamos que venía el temporal y dijimos vamos a irnos ya porque nos quedan más o menos unas horas pero va a venir la lluvia y va a venir bien y cuando venga la lluvia queremos estar abajo no arriba por sitios que desconocemos y cuando nosotros hemos bajado ha habido gente que estaba subiendo e incluso le ha avisado en plan viene tormenta y se pone muy técnico y gente que está mucho peor físicamente que nosotros que se ve que no tiene técnica y que está sufriendo ya sin lluvia sin tormenta y por la parte menos complicada y luego se va a meter cuando viene una tormenta es la parte más complicada y la gente sigue al final tú tienes que ser un poco consciente cada uno a lo mejor si luego le va bien y disfrutan pero a nosotros a lo mejor no nos compensa depende de las ganas que tengas de sufrir al final la montaña es para disfrutar y si te metes en una cosa más complicada es para disfrutarla y al final es porque te compensa y a nosotros la verdad que esa ruta nos compensó bastante porque fue increíble y estar allí solos que al final tiene la parte negativa que si pasara algo estás allí solo que nada más que hay un par de escaladores por ahí perdidos por las montañas y cabras y las cabras por ahora no te echan una mano así que nada os dejamos con las imágenes de la ruta y espero que la disfrutéis y realmente os recomendamos los alpes julianos si la verdad que son muy bonitos y no hay mucha gente y la verdad que está muy bien a la aventura chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira los escaladores. Gracias.